Esta es la historia de una isla francesa donde nunca habitaron franceses. Una isla donde nacieron y murieron mexicanos. Una isla reclamada por un emperador. Donde Porfirio Díaz construyó un faro y que Franklin Roosevelt ordenó invadir. Un lugar donde el guardafaro se proclamó rey de Clipperton y cuya posesión se disputaron Francia y México durante 22 años. En este documental se expone el origen de la disputa y las razones que llevaron a México a perder la posesión de esa isla olvidada. La Isla Clipperton En 1527, a unos 1200 kilómetros al suroeste de Acapulco. A lo largo del tiempo, la avistaron otros navegantes que le dieron diversos nombres. Entre ellos, Isla de la Pasión y Médanos. En 1576, las naos españolas abrieron la ruta comercial entre Acapulco y Manila y la isla fue bien conocida en el derrotero alejano oriente. Atraídos por los ricos galeones españoles, los piratas y bucaneros se aventuraron en el océano Pacífico. Uno de ellos, John Clipperton, capitán inglés cuyo pabellón era un jabalí rojo, redescubrió la isla en 1705. Desde entonces, ese diminuto punto en los mapas se conoce como Clipperton. Clipperton, perteneciente a Francia, reclamada por México y bautizada con el nombre de un pirata inglés, es un remoto atolón deshabitado con una playa que va de 50 a 400 metros de ancho y una circunferencia de 11 kilómetros. Su salobre laguna se puede bordear en dos horas y media. No tiene agua dulce, su vegetación es escasa, lo rodea un traicionero recife de coral y está en el centro de una peligrosa zona de huracanes. Pero por poco atractiva que parezca la isla, grandes naciones y hombres célebres la codiciaron y se la disputaron. Cuanto menos daba, más deseaban poseerla. Los restos de 21 metros de altura de un antiguo volcán, la gran roca de Clipperton, dominan toda la vista desde ese extraño atolón, que recóndito e imponente, ha servido al hombre como refugio y guía. Hace casi 100 años, México construyó un faro en su cima, una llama simbólica que se extinguió hace mucho tiempo. Durante siglos, hombres de muchas naciones treparon a esa roca y todo lo que vieron fue mar y arena. Pero ante sus ojos, y hacía algo desconocido que podía ver los sechurricos. Durante los primeros tres siglos después de su descubrimiento, la historia ignoró a Clipperton. A nadie le interesaba ocupar esa isla apartada y estéril. Pero a mediados del siglo XIX, todo cambió. Los exploradores franceses y estadounidenses descubrieron que los pájaros bobos de Clipperton se posaban sobre una fortuna potencial. El guano, un fosfato derivado del excremento petrificado de las aves que había alcanzado mucho valor como fertilizante. Y la isla estaba cubierta de guano. O eso creyeron. En 1858, un comerciante de El Abre pidió licencia al gobierno francés para extraer guano de la isla de Clipperton. Napoleón III, consciente del potencial económico y el valor estratégico de la isla en el Pacífico, ordenó que un oficial naval la reclamara formalmente para Francia. Ahora, entrando al tema de cómo tomaron posesión de ella, pues es francamente regocijante. Porque resulta que un teniente de la marina francesa se subió a un barco mercante, no a un barco de guerra francés, sino a un barco mercante, viajó con el barco y cuando llegaron a Clipperton, entonces sacó un papel, escribió que tomaba posesión como si estuviera en el siglo XV, en el descubrimiento de América, y tomó nota de que ahí había una isla, no bajó a la isla, nunca pudieron desembarcar en la isla, y mandó esa acta, la llevó a Hawái, que entonces era un reino todavía, era el reino de Hawái, pero un lugar tan remoto como el más remoto lugar que ahora se pueda imaginar. Por lo tanto, nadie se enteró de esa supuesta toma de posesión, ni Francia, ni... Bueno, en la opinión pública francesa jamás se enteró de eso. En épocas posteriores, muchos dudarían que el anuncio en un oscuro periódico, después de una declaración hecha en la cubierta de un avío mercante, sin siquiera poner pie en Clipperton, fuese un reclamo legal. Dos años después, los franceses decidieron que el guano de la isla no valía la pena, y como nadie más sabía del reclamo francés sobre ella, el camino quedó despejado para los especuladores estadounidenses. Debido a la demanda del fertilizante, Estados Unidos había aprobado una ley que permitía a sus ciudadanos extraerlo de cualquier isla deshabitada que no perteneciera a otro país. En 1893, unos promotores de San Francisco que buscaban inversionistas, aprovecharon la ocasión y afirmaron que el guano de Clipperton valía 50 millones de dólares. Era una locura, pero lograron reunir el capital para enviar a la isla un reducido grupo de niños. Las condiciones y el negocio fueron difíciles desde el comienzo. El guano era de mala calidad, por lo que debido a sus pocos recursos y la fluctuación de los precios del producto, la compañía de San Francisco apenas podía pagar a sus trabajadores o llevarles provisiones. En ese crítico momento, llegó a la isla John Arundel, un empresario inglés con grandes ideas. Así, en 1897, una compañía inglesa compró los derechos de los estadounidenses, lo cual provocó una gran disputa internacional. Creyendo que Clipperton valía una inmensa fortuna, la prensa estadounidense levantó una oleada de protestas, afirmando que los ingleses buscaban apoderarse de una isla de su país. ¿Por qué no intervino el gobierno de Estados Unidos? Yo creo que se les pasó. De tantos asuntos que tenían, el asunto era tan pequeño probablemente para ellos, que el departamento de Estado nunca puso demasiada atención en el asunto. Pero cuando Francia se enteró, envió a Clipperton el crucero Duguay-Truin e informó a los gobiernos inglés, estadounidense y mexicano de su reclamo sobre la isla. Porfirio Díaz lo rechazó. Notificó a Francia que Clipperton había sido posesión española durante siglos y México la había heredado al obtener su independencia en 1821. Mientras, en el Hotel Sainz de la Ciudad de México, Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, llegaba a un acuerdo con Lord Stanmore, presidente de la Pacific Island Company, para dar a éste el derecho de extracción del guano de la isla durante 20 años. En 1906, Porfirio Díaz tomó medidas para proteger los derechos de México sobre la isla. Ordenó al ejército mexicano ocuparla y erigir en la cima de la roca un faro con una lámpara de aceite de 10.000 bujías. Esperando grandes ganancias, la compañía inglesa construyó un nuevo muelle y una vía corta de ferrocarril en el atolón. Instaló equipo pesado de molienda e hizo venir de San Francisco mineros italianos, japoneses y de otras nacionalidades. En la época de mayor producción, había más de 100 hombres trabajando en la isla de la pasión. No obstante, Francia insistía en sus derechos sobre la isla. Y finalmente, en una actitud sorprendente, Porfirio Díaz aceptó someter la disputa al arbitraje del rey de Italia. Todos confiaban en que el reclamo mexicano saldría adelante, pues Clipperton siempre había sido considerada parte del imperio español en Nueva España. Pero la duda que aún persiste hoy en día es, ¿por qué aceptó Porfirio Díaz el arbitraje si ya había ocupado Clipperton? En 1910 se viene la revolución y está ya cayéndose el régimen. Porfirio Díaz estaba a semanas de irse en mayo de 1911, Porfirio Díaz, fuera del país, cuando entonces decide hacer el canje de ratificaciones que amarraba y comprometía, no a su gobierno, sino al país en su conjunto, con los resultados del arbitraje. Y claro, Porfirio Díaz va como exiliado, ¿a dónde? A Francia. Puede pensarse que Limantour, sobre todo, que era un personaje sumamente influyente y poderoso cerca de Porfirio Díaz, su secretario de Hacienda, puede pensarse que Limantour le haya recomendado arreglar ese asunto que estaba pendiente con Francia porque ya se iba a ir él, Porfirio Díaz, exiliado a Francia precisamente. Donde tuvo, por cierto, todas las consideraciones que yo digo se merecía en relación con este asunto de Clipperton. Fue una conducta patriota y fue una conducta correcta, pero digamos que al cuarto para las doce, como decimos, le flaqueó la mano y puso en duda, puso en riesgo la soberanía de México sobre la isla y finalmente se perdió. Cuando el ejército mexicano ocupó Clipperton, fue muy cuidadoso al elegir al oficial a cargo. El capitán Ramón Arnaud tenía 29 años. Era de Orizaba, muy ambicioso y hablaba francés e inglés. Arnaud, que había estado en servicio en Yucatán y había cumplido una misión secreta en Japón, fue enviado a Clipperton como primer y único comandante de la guarnición. En 1908 regresó a Orizaba. Pidió la mano de su novia, la hermosa Alicia Rovira, y se casaron el 24 de julio. La recepción fue en el Gran Hotel de France. El futuro parecía promisorio. Un galante capitán, una desposada joven y bella y un romántico puesto en una isla del Pacífico donde Alicia sería la consorte del gobernador. Alicia llegó a Clipperton con un fino ajuar, un gramófono, y tomó su lugar en la reducida comunidad que incluía soldados, mineros, mujeres y niños. Pero poco después, sus sueños de felicidad comenzaron a desvanecerse como un espejismo. A menos de dos años de su llegada, la Pacific Island Company cesó sus operaciones en la isla. Incapaz de encontrar mercado para el guano de baja calidad de Clipperton, sólo acertó a apilarlo durante años. Al caer los precios internacionales, decidió cortar por Lozano y se retiró en 1910, dejando tras sí montones de guano y equipo de minería de desecho. Debido al retiro de los ingleses, el capitán Arnault se vio obligado a ir nuevamente a México a obtener las provisiones que antes llegaban de San Francisco. En México, la revolución estaba en su apogeo, y Arnault se vio atrapado en la capital, mientras las fuerzas revolucionarias bombardeaban el Palacio Nacional. El capitán estaba en una situación difícil. Cuando Francisco I. Madero fue derrocado y asesinado, Arnault tuvo que tratar con el nuevo gobierno de Victoriano Huerta. Finalmente arregló el envío de provisiones desde Acapulco, pero por ser soldado federal, se le identificaba con el régimen golpista de Huerta. Pero seis semanas después, las fuerzas revolucionarias capturaron al Tampico, el barco que transportaba las provisiones en el puerto de Topolobampo. En la única batalla naval de la revolución, el crucero huertista Vicente Guerrero persiguió al Tampico y lo hundió frente a Mazatlán. Por primera vez hubo escasez de alimentos en Clíperton. Las provisiones se necesitaban urgentemente, pero la guarnición no sabía que el barco que las transportaba yacía en el fondo del mar, ni que la Primera Guerra Mundial había estallado en Europa. El 28 de febrero de 1914, la Nokomis, una goleta estadounidense, encayó en el arrecife. Dado que el barco de provisiones podría no llegar nunca, tres marinos decidieron remar los 1.200 kilómetros hasta Acapulco en busca de ayuda. Fue una hazaña, pero a nadie en México le interesaba ayudar a la guarnición huertista de Clíperton. Sin embargo, cuando la armada estadounidense supo del naufragio de la Nokomis, envió un crucero a rescatar a los supervivientes. El barco estadounidense Cleveland llegó a Clíperton tres días después, rescató a los 19 supervivientes y ofreció a la guarnición mexicana llevarla hasta Acapulco. En una decisión funesta, el capitán Arnó rehusó partir sin órdenes oficiales de México. No se sabe por qué no envió al menos a las mujeres y los niños en el Cleveland, pero por lo que haya sido, tenía provisiones para más de cinco meses y creyó su deber permanecer en Clíperton. Cuando el Cleveland zarpó, dejó tras sí catorce hombres, seis mujeres y seis niños. Era el último barco que habrían de ver en más de tres años. El rechazo de Arnó a abandonar su puesto preparó el escenario para tres años de hambre y muerte. Al agotarse las provisiones, la guarnición tuvo que alimentarse de peces, aves y huevos, régimen que apenas aseguraba su subsistencia. Y se vio ante un problema inmediato, la salud. El atolón tenía seis palmas maduras que entre todas daban apenas tres cocos por semana, lo cual no representaba suficiente vitamina C para sostener a una comunidad de 26 personas. Antes de un año, la gente empezó a enfermar y morir de escorbuto y desnutrición. En 1915, sepultaron a 15 personas en las suaves arenas del sur de la laguna. El resto siguió esperando el arribo del barco de México, pero este nunca llegó. Como los cocos estaban reservados para las mujeres y los niños, el capitán Arnó y los demás hombres comenzaron a desesperarse y a delirar. Sabían que todos estaban condenados si no llegaba ayuda pronto. Un día de septiembre, 15 meses después de la partida del Tiblán, se escucharon unos gritos. ¡Un barco! ¡Un barco! El capitán Arnó creía haber visto uno. Corrió por la playa y ordenó a los hombres, excepto al farero, que lanzaran un bote al agua para ir con ellos hasta el barco que había visto. Los hombres abordaron el bote, pero las olas lo volcaron. Según diversos relatos, todos se ahogaron o fueron devorados por tiburones. El capitán Arnó murió en su puesto, abandonado y olvidado por las autoridades gubernamentales de México. Al morir el capitán Arnó y los otros soldados, el farero fue el único hombre que quedó con vida en la isla. Su nombre era Victoriano Álvarez y vivía en una choza al pie de la roca. Inmediatamente se proclamó Rey de Clipperton y ordenó a una joven de 15 años que fuera a vivir con él. Como la madre protestara, las mató a las dos. El terror duraría casi dos años. Tomaba una mujer diferente cada vez para que viviera con él. Golpeaba a las que se negaban y amenazaba con matarlas si alguna vez llegaba un barco. La población de Clipperton se redujo a Álvarez, tres mujeres y ocho niños, por lo que la situación alimenticia se estabilizó. Ya nadie murió de escorbuto, pero la vida era un infierno para las mujeres. Finalmente, según lo dicho por la esposa del capitán Arnó después de los sucesos, Álvarez le ordenó ir a vivir con él a su choza al pie de la roca. Durante esos dos años, las mujeres habían hablado a menudo de matar a Álvarez y decidieron actuar cuando llamó a la señora Arnó. La mañana del 18 de julio de 1917, Alicia Arnó se dirigió a la roca acompañada por su hijo Ramón, de nueve años, y una mujer llamada Tirsa Rendón. Cuando llegaron a la roca, Álvarez estaba afuera asando un ave y los invitó a entrar. Tirsa había ocultado antes un martillo en la choza y a una señal de Alicia se colocó tras Álvarez y lo golpeó en la cabeza. Ramón tomó el rifle del farero y salió corriendo. Tirsa siguió golpeándolo, luego tomó el cuchillo del hombre y lo apuñaló repetidamente. Alicia gritó a Ramón que corriera hasta su casa y llevara gasolina para quemar el cuerpo. El niño corrió al caserío, pero al mirar hacia el noreste, a través de la laguna, vio un barco. Era el crucero estadounidense Yorktown, que vigilaba la isla en busca de indicios de submarinos alemanes. Los estadounidenses vieron a las mujeres y los niños que les hacían señas desde la playa y los llevaron a bordo con sus escasas pertenencias. Mientras, el teniente Kerr, segundo de a bordo, fue a la roca a inspeccionar el faro. Al mirar dentro de la choza, se sorprendió al descubrir el cuerpo del farero terriblemente desfigurado por las puñaladas y ya medio devorado por los cangrejos. Al principio, las mujeres dijeron que Álvarez había muerto de escorbuto, pero cuando Kerr mencionó el estado del cadáver, confesaron el homicidio y revelaron toda la tragedia. La historia conmovió al capitán Perl, quien decidió omitir toda mención al homicidio en sus partes oficiales. Pensó que los supervivientes ya habían sufrido suficientes infortunios y él y la tripulación del Yorktown hicieron lo posible para ayudarlos e instalarlos cómodamente. Tres días después, el Yorktown atracó en Salina Cruz, donde aguardaba el padre de Alicia Arnó para recibir a su hija, a las otras mujeres y a los niños. Esa noche, el presidente municipal ofreció una recepción a los estadounidenses como prueba de gratitud por haber rescatado a los supervivientes de Clipperton. Y ese mismo día, el capitán Perl escribió a su esposa una carta en la que describió la escena. Jennifer Holgate, su bisnieta, lee la carta. A letter written from my great-grandfather to my great-grandmother on Saturday, July 21, 1917. Very soon after we anchored, the port boat came out with the British consul, the captain of the port and Senora Rivera, the father of Senora de Arnó. Several of the men broke down and cried like children when they saw the reunion of father and daughter. It was almost as if she had been returned to him from the grave. He had written letter after letter to the Mexican government inquiring as to her fate and had always received the same reply, that all the colonists had perished. On the way out to the ship, Senora Rivera had told the consul that he had never so much regretted his inability to speak English as he had so much wanted to tell us in our own language how grateful he felt for us restoring her to him. A su regreso a México, Alicia Arnó no sejó en sus osados esfuerzos por lograr justicia para sí misma y para las demás víctimas de la tragedia de Clipperton. Ya en México, los relatos de los supervivientes de Clipperton sobre lo ocurrido en la isla fueron contradictorios. Unos dijeron que el bote del capitán Arnó había sido destruido por una mantarraya gigante. Otros, que los hombres habían peleado con el capitán. Con el tiempo, se creó una montaña de mitos en torno a la historia. Cada uno más absurdo que el anterior. El indio Fernández hizo una película con Pedro Armendariz como protagonista. En ella, el héroe repele una invasión de Clipperton por la armada francesa. Lo tuyo y lo mío lo arreglamos después, cuando quieras. Ya te dije que después. Ahora vamos a ver cómo nos tocan. Ametralladoras contra barcos de guerra. ¿Pero quién dijo miedo? ¡Sí! ¡Les estamos dando, mi hermano! ¡Muchos hijos de la guayabra! ¡Mira, México! ¡Sí! Ramón, el hijo del capitán Arnaud, un niño cuando los sucesos, repitió durante el resto de su vida la versión de su madre de la historia e hizo lo que pudo por proteger la reputación de la familia. Repentidamente, después de 22 años, en el Palacio del Quirinal en Roma, el rey de Italia emitió su decisión sobre el arbitraje entre Francia y México. El 8 de enero de 1931, Víctor Manuel III anunció que Clipperton era posesión francesa, pues México no pudo probar que la isla hubiese pertenecido a España. El resultado dejó asombrados a los mexicanos. Después de muchas consultas y debates, el gobierno reconoció que la decisión era inapelable y obligatoria. Nada podía hacerse para cambiar el resultado. En 1932, finalmente, el Congreso reformó la Constitución y ratificó el arbitraje. Cuando México aceptó la participación del rey de Italia como mediador en la disputa con Francia, fue por su prestigio y reputación como árbitro internacional. Pero en la época en que anunció su decisión, el rey Víctor Manuel ya había perdido su independencia ante el dictador fascista Benito Mussolini. Para indagar al respecto, consultamos con dos especialistas, un abogado francés y un historiador italiano. No creo que la sentencia del rey de Italia haya sido inspirada fundamentalmente por los motivos políticos, pero eso es a los historiadores que hay que preguntarle. Así que, creo personalmente que el derecho es siempre el derecho más fuerte. en este momento Mussolini ha todo el interés de aparecer amico de la Francia y esto es probablemente una plausible ragión por la cual si hubiera una presión de la Francia estaría en favor de la Francia y no en favor de la Francia que en este momento no es cierto un país de gran interés para la Italia. El argumento más importante de México en el arbitraje fue que Clipperton había sido siempre posesión española hasta la independencia del país y presentó varios mapas para sustentar su argumentación. En busca de la opinión de un experto consultamos a la cartógrafa en jefe del Museo Naval de Madrid. Los españoles consideraron que este virreinato abarcaba América del Norte también por supuesto aunque toda la parte de Sonora de California y de la costa noroeste de América toda esa parte se consideraba que era la extensión natural del virreinato de Nueva España y por supuesto se consideraba que toda la parte del Pacífico de Acapulco era también dominio español. Aquí nos encontramos en esta carta náutica la isla de Médanos que probablemente es la isla que luego llamó este pirata inglés Clipperton pero desde luego está nominada como Médanos está en todas las cartas españolas de la época y no cabe duda además tan cerca de la costa mexicana o de de la costa de Nueva España no cabe duda de que era española y fue siempre española en su arbitraje el rey de Italia explicó que los mapas presentados no probaban la posesión española de Clipperton sin embargo las pruebas ahora disponibles contradicen totalmente ese argumento una justicia demorada es una justicia denegada decían los romanos una justicia que no es expedita no es justicia en realidad para cuando se emitió el fallo habían cambiado tanto las circunstancias había pasado la revolución mexicana había pasado la primera guerra mundial como profesor yo creo que es una sentencia que es una sentencia que no es muy motivada no es muy motivada pero es motivada como son muchas de las sentencias de la época sobre problemas secondaria que no interesaba que no interesaba mucho la gente así que es una sentencia que no es muy motivada así que si hoy día me daba esta sentencia y como decía que podía la remetir en cause yo encontraría que hay razones sobre la insufficiencia de la motivación y sobre el hecho que la presencia de Clipperton ha sido de evidencia extremadamente faible el título válido en el derecho internacional contemporáneo es la ocupación y Francia obvia y manifiestamente nunca nunca ocupó la isla en cambio en el caso mexicano desde finales del siglo XIX hasta el segundo decenio del siglo XX ocupó físicamente esa isla y por ende tiene mejores títulos que los que pueda reclamar Francia el arbitraje confirmó que Clipperton era propiedad de Francia aun cuando nunca la ocupó y una vez que ganó la posesión de la isla la abandonó por completo no había niños ni soldados ni nadie se preocupaba por encender el faro de la roca pero en el decenio de 1940 todo cambió cuando estalló la segunda guerra mundial Francia e Inglaterra estaban muy ocupadas en sobrevivir para preocuparse por un insignificante atolón sin embargo cuando Estados Unidos entró en la guerra el presidente mostró un interés muy personal en la isla había ido a pescar dos veces a Clipperton con mucho éxito a juzgar por estas fotografías Roosevelt creía que Clipperton sería un excelente base aérea durante la guerra en el Pacífico cinco meses después envió a Clipperton al almirante Bird famoso explorador del polo sur en una misión secreta de medición Bird se encargó personalmente de la operación e inspeccionó cada rincón de la isla de la laguna al faro el objetivo era diseñar una base aérea con tres pistas e infraestructura para hidroplanos en su informe Bird sugirió abrir un pasaje en el borde del atolón hidragar la laguna para que atracaran barcos de provisiones y buques cisterna no sería fácil pero estaba seguro de que se podría hacer en tres años a un costo de 22 millones de dólares a precios de ese año cuando el general de Gaulle se enteró ordenó al embajador francés en México despachar a alguien a Clipperton a ver qué estaba ocurriendo el duque de Caramán joven agregado diplomático en la ciudad de México recuerda lo que pasó después el embajador era muy preocupado por los eventos que se produjeron en Francia y entonces me había demandé por esta razón de me ocupar de esta cosa que venía de ser señalada que los americanos habían embarcado a la isla de Clipperton cuando me regresé a la embajada y hablé con el señor Garodombal mi embajador que me dijo escuché caramente que creo que es hora que 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 para ver si y en qué condiciones podríamos enviar la misión y hacer lo necesario para poner el drapeo francés, porque es una isla que es efectivamente un territorio francés. C'était puramente simbólico. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, pero de todas maneras, no es malo que puedan plantar sus drapeos si quieren plantar sus drapeos para montar, porque todavía están en posesión de la isla y que no olvidemos. Lo que el duque de Caramán no sabía era que, cumpliendo con el trato hecho con Roosevelt, Ávila Camacho ordenó detener a todo el que intentara ir a Clíper. Charles de Gaulle se ofendió por los actos de sus aliados estadounidenses y británicos, pero no podía ser mucho para cambiar la situación. En febrero de 1945, Stalin se reunió en Yalta con Churchill y Roosevelt para decidir el futuro del mundo. Parece que, para evitar más problemas con De Gaulle, Churchill y Roosevelt acordaron dejar el tema de Clíperton para después de la guerra. Por desgracia, Roosevelt murió dos meses después y en julio la marina estadounidense evacuó Clíperton, abandonando tras ellos toneladas de equipo y municiones. Después de la guerra, Francia reiteró su propiedad sobre la isla, pero hacía mucho que le había cedido a los cangrejos y los pájaros bobos. Nadie reparó el faro y nunca nadie se molestó en recoger los escombros. Único legado del hombre para Clíperton. Hace casi 500 años, Álvaro de Saavedra vistó por primera vez el atolón y lo bautizó como Isla Médanos. Durante los últimos 72 años, ha sido posesión francesa, pero aún hay quienes lo creen injusto. La Isla de la Pasión es una herida no cicatrizada en el alma de los mexicanos. Es un episodio de nuestra vida nacional que todavía no concluye. Es un ejemplo de patriotismo por los mexicanos que murieron en esa isla, mexicanos y mexicanas y niños, por salvar un pedazo de roca en medio del océano. En México estamos convencidos de que el arbitraje fue malo, fue interesado, fue sesgado. Pero ahí está el arbitraje. La pregunta que nos hacemos es cómo revertir esta decisión tan injusta en contra de México. Si el México se reveje ahora, creo que la única cosa que puede hacer es obtener un acuerdo de la Francia. Pero creo que en un plan jurídico, no puede esperar seriamente recuperar Clíperton por los medios jurídicos. Yo lo que creo es que una injusticia no puede ser eterna. Nos resulta muy claro a todos que ahí hay una injusticia. Y que el arbitro actuó maliciosamente. Yo creo que la negociación es el único camino. Se puede siempre hacer un nuevo arbitraje si la Francia en está d'accord. ¿Por qué no? En dices, pero en consideramos que, con respecto a los efectos nuevos, hay que rejugarlo. Esto podría ser una buena idea. Esto podría permitir a los dos países de estar en acuerdo sin tanto de frais. Después de examinar todas esas sugerencias, la pregunta es, ¿qué valor tiene hoy Clíperton para Francia? La Francia no quiere por alguna razón, yo presumo, por alguna razón de interés económico. No de todo estratégico. No tiene importancia a Clíperton ahora. Pero de interés económico, porque tenemos alrededor de una mayor territorial o económica que potencialmente interesa a los francés. Entonces es simplemente una situación de prestigio. El prestigio cuenta mucho en la mentalidad francesa. El orgullo nacional. Y lo entiendo porque nosotros somos igual. Pero ahora tendríamos que encontrar una fórmula civilizada y amistosa entre Francia y México pues para, a lo mejor, regir conjuntamente la isla. Él no puede que se meter de acuerdo. Y por acuerdo, él puede hacer todo lo que vale. Y compre la Francia renuncia a Clíperton. Siempre hemos sido espléndidos amigos de Francia y le tenemos cariño enorme. De allá nos vienen instituciones, ideas, modas, gustos. Nos gusta mucho Francia, pero no nos gusta que esté en Clíperton. Solo el tiempo dirá si Clíperton será devuelta o no a México. Algunos sugieren una administración conjunta con Francia o una zona internacional como la Antártica. En todo caso, hay que preservar y proteger la naturaleza. El destino de la isla de la pasión no era ser hogar del hombre. Pero si se presta atención en una tarde tranquila, aún es posible oír las lejanas voces de los hombres, mujeres y niños que vivieron y murieron ahí. Y en la ciudad de Orizaba, aún se recuerda y honra su sacrificio. La historia ignoró a Clíperton. A nadie le interesaba ocupar esa isla apartada y estéril. Pero a mediados del siglo XIX, todo cambió. Los exploradores franceses y estadounidenses descubrieron que los pájaros bobos de Clíperton se posaban sobre una fortuna potencial. El guano. Un fosfato derivado del excremento petrificado de las aves que había alcanzado mucho valor como fertilizante. Y la isla estaba cubierta de guano. O eso creyeron. En 1858, un comerciante de El Abre pidió licencia al gobierno francés para extraer guano de la isla de Clíperton. Napoleón III, consciente del potencial económico y el valor estratégico de la isla en el Pacífico, ordenó que un oficial naval la reclamara formalmente para Francia. Ahora, entrando al tema de cómo tomaron posesión de ella, pues es francamente regocijante, porque resulta que un teniente de la marina francesa se subió a un barco mercante, no a un barco de guerra francés, sino a un barco mercante, viajó con el barco, y cuando llegaron a Clíperton, entonces sacó un papel, y cuando llegaron a Clíperton. Esta es la historia de una isla francesa donde nunca habitaron franceses. Una isla donde nacieron y murieron mexicanos. Una isla reclamada por un emperador, donde Porfirio Díaz construyó un faro y que Franklin Roosevelt ordenó invadir. Un lugar donde el guardafaro se proclamó rey de Clíperton, y cuya posesión se disputaron Francia y México durante 22 años. En este documental se expone el origen de la disputa, y las razones que llevaron a México a perder la posesión de esa isla olvidada. La Isla Clíperton La Isla Clíperton fue descubierta por el explorador español Álvaro de Saavedra. Escribió que tomaba posesión como si estuviera en el siglo XV, en el descubrimiento de América, y tomó nota de que ahí había una isla, no bajó a la isla, nunca pudieron desembarcar en la isla, y mandó esa acta, la llevó a Hawái, que entonces era un reino todavía, era el reino de Hawái, pero un lugar tan remoto como el más remoto lugar que ahora se pueda imaginar. Por lo tanto, nadie se enteró de esa supuesta toma de posesión, ni Francia, ni... Bueno, la opinión pública francesa jamás se enteró de eso. En épocas posteriores, muchos dudarían que el anuncio en un oscuro periódico, después de una declaración hecha en la cubierta de un avión mercante, sin siquiera poner pie en Clíperton, fuese un reclamo legal. Dos años después, los franceses decidieron que el guano de la isla no valía la pena. Y como nadie más sabía del reclamo francés sobre ella, el camino quedó despejado para los especuladores estadounidenses. Debido a la demanda del fertilizante, Estados Unidos había aprobado una ley que permitía a sus ciudadanos extraerlo de cualquier isla deshabitada que no perteneciera a otro país. En 1893, unos promotores... y está en el centro de una peligrosa zona de huracanes. Pero por poco atractiva que parezca la isla, grandes naciones y hombres célebres la codiciaron y se la disputaron. Cuanto menos daba, más deseaban poseerla. Los restos de 21 metros de altura de un antiguo volcán, la gran roca de Clíperton, dominan toda la vista desde ese extraño atolón, que recóndito e imponente, ha servido al hombre como refugio y guía. Hace casi 100 años, México construyó un faro en su cima, una llama simbólica que se extinguió hace mucho tiempo. Durante siglos, hombres de muchas naciones treparon a esa roca y todo lo que vieron fue mar y arena. Pero ante sus ojos, yacía algo desconocido que podía haberlos hecho ricos. Durante los primeros tres siglos después, Jesús descubre 1527 a unos 1200 kilómetros al suroeste de Acapulco. A lo largo del tiempo, la avistaron otros navegantes que le dieron diversos nombres, entre ellos, Isla de la Pasión y Médanos. En 1576, las naos españolas abrieron la ruta comercial entre Acapulco y Manila y la isla fue bien conocida en el derrotero alejano oriente. Atraídos por los ricos galeones españoles, los piratas y bucaneros se aventuraron en el Océano Pacífico. Uno de ellos, John Clipperton, capitán inglés cuyo pabellón era un jabalí rojo, redescubrió la isla en 1705. Desde entonces, ese diminuto punto en los mapas se conoce como Clipperton. Clipperton, perteneciente a Francia, reclamada por México y bautizada con el nombre de un pirata inglés, es un remoto atolón deshabitado con una playa que va de 50 a 400 metros de ancho y una circunferencia de 11 kilómetros. Su salobre laguna se puede bordear en dos horas y media. No tiene agua dulce. Su vegetación es escasa. Lo rodea un traicionero recife de coral.